A medio vapor dio inicio este día a la gran jornada nacional de vacunación y desparasitación en Choluteca. El lanzamiento tuvo lugar en el Parque Valle de la ciudad. Tenemos nuestros atrasos y todo. Por ejemplo, la mayoría de las departamentales iniciaron ayer en Honduras. Nosotros, haciendo un esfuerzo supremo por este problema que tenemos, logramos mandar a traer nuestros insumos, la mayoría de ellos. Y el personal, como usted lo mire, está dispuesto a colaborar, a trabajar. En eso está. Yo le digo una cosa. Usted puede valorar al personal de salud y todos están metidos en su trabajo y quieren, ya están cansados de esto y quieren, más bien, unos ahí hasta meter ahí. No queremos heridos, no queremos problemas, pero sí la gente quiere trabajar. Tenemos un compromiso con el pueblo y lo queremos resolucionar. Estamos haciendo esfuerzos grandes para poder hacer esta vacunación ahora, ¿verdad? Y bueno, nosotros el compromiso no lo vamos a dejar, para eso nos pusieron. Hasta que nuestro acuerdo esté ahí, nosotros vamos a cumplirle al pueblo. La jefa del programa ampliado de inmunizaciones hace la invitación a la población para que pueda aplicarse todas las vacunas necesarias. Dando por inaugurar esta jornada a partir de hoy, para que la gente acuda a partir de este día y hasta el 20 de mayo a aplicarse sus vacunas. Vamos a estar vacunando contra la influenza estacional a todos los niños desde los seis meses hasta los 23 meses. Se les va a estar aplicando su vacuna de influenza. También se va a estar vacunando siempre con la influenza a toda persona mayor de tres años que padezca alguna enfermedad, que debilita su sistema inmunológico. Ellos son de riesgo y vamos a estarles vacunando también a los mayores de 60 años. Ellos tengan o no enfermedades. También trabajadores de salud del sector público y privado tengan también o no enfermedades. Las embarazadas es otro grupo prioritario que estamos vacunando. Aunque no tenga enfermedades crónicas, debe de acudir a vacunarse contra la influenza estacional. Y los trabajadores de granjas avícolas y de cenaza. También se va a estar desparasitando a los niños de dos a cuatro años. Y la población de trabajadores de granjas avícolas y cenaza. También se van a estar aplicando las vacunas del esquema nacional de vacunación a toda persona desde cero años hasta la edad adulta que tengan esquema incompleto. Que les haga falta alguna de las vacunas, se les va a estar aplicando. Igual se va a estar administrando vitamina A a los niños desde los seis meses hasta los cuatro años. Y la vacunación de COVID, que no podemos dejarla a un lado. Es la oportunidad para que las personas acudan también a vacunarse si no han iniciado esquema. O tienen alguna vacuna que les haga falta. Segunda dosis de refuerzo, ¿verdad? Puede ser el primer refuerzo, segundo refuerzo. O tercera dosis y cuarta dosis, como la gente le llama. ¿Dónde se podrá encontrar la vacuna? Bueno, vamos a estar vacunando en todos los centros de salud. Algunos establecimientos de salud van a estar en la sede del centro de salud. Y otros se van a hacer puestos móviles en algunas pulperillas, en escuelas. En esos lugares que año con año, cuando realizamos la Jornada Nacional de Vacunación, se hace la vacunación, ahí mismo se va a estar vacunando. Estamos viendo también si establecemos un puesto de vacunación acá, en algún lugar público, en la ciudad, en la metro, si se va a estar vacunando también. En el mall estamos viendo, todavía no hemos confirmado si vamos a tener la vacunación ahí, posiblemente sí. Entonces, en esos lugares, ¿verdad? Pero en los centros de salud, donde la persona se sienta cómoda a ir, el hospital también va a estar vacunando. Donde la persona se sienta cómoda, aunque usted no sea de ese barrio, pero si usted siente que le queda más cerca ese centro de salud, no tienen por qué negarle la vacunación, aunque usted no sea de esa área de influencia. Lo correcto es que vayan al centro que le corresponde, pero si usted tiene el inconveniente para ir a un centro donde usted pertenece, puede ir a otro lugar y también se le va a vacunar. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.